Bueno, no habéis contestado. ¿Qué país seríais? Yo me he vuelto a aficionado a la Fórmula 1. Lo juro. ¿Hay alguien más en el Chaka? Sí. Ah, por eso iba. ¿Tú vas a ser Mónaco? No, no. Me ha gustado la Fórmula 1. Te he dicho que ¿qué país sería? Ya no suena en los coches. No, ya no suena en los coches. Me coge la maldita. ¿Qué país serías? Nepal está guay. Lo que pasa que… Alguien me dijo que Nepal es el mundo donde hay más secuestros al año. Alguien me dijo ese dato. ¿Nepal? Sí. Pero creo que me lo dijo. Creo que soy una avalancha. Creo que la persona que me lo dijo era un personaje del Far Cry. Así que no. Pero exactamente, ¿qué te atrae de la Fórmula 1? Es que me he vuelto… Alonso. No, no. Me he vuelto a ilusionar. ¿Sabes cuál es el problema? Que Alonso está regular. Pero para el año que viene hay una cosa que se llama el plan. Tras de plan. Es lo que… ¿El plan es una cosa de Fernando Alonso? El plan. Tenéis que confiar en el plan. ¿Confióis en el plan? ¿Sí o no? Sí. Confióis en el plan. Sí, claro. Me había otra vez también la peli de Rush. Esa es la de Niki Lauda y… Sí, está guapa, ¿eh? Está buena… ¿Cómo se quedó Niki Lauda, eh? Le pegó fuego y se quedó ratoncito. Se quedó sumac. Se quedó sumacrónido, eh. Sí, sí. Se quedó encanijao. ¿Cómo guapo no era, eh? Ratatui. ¿Era Ayrton Senna? No, Ayrton Senna… Era el otro, sí. Es verdad, es verdad. Fue un paso más allá. Sí, sí, sí. Es verdad. ¿Quién era el otro? Eh… No me acuerdo. ¿Quién? ¿Quién habló? No, con el que tenía la competencia… Alan Prost. Eso, eso. Francés. James Hunt. ¿No? Ese es el de… Ese es… Ese es Thor. Relsby. Relsby y Chris Cazune. Eh… Las Vegas y… No, pero… Eh… Licky Lauda lo hace el Daniel Brühl… Sí, y el otro, el de Thor, no sé cómo se llama. El novio de la Pataki. Pero… Joder. Es que, tío, yo la última vez que vi la F1 ganó Vettel. O sea, la última temporada que yo vi. Y me parecía aburridísimo. Ya, es que se hizo… Es que ha estado unos años feo. La última vez que vi la F1, mi padre me dijo… No lo entiendes, Vettel aquí. Mira… Ahora ya puedes. Ahora ya puedes. Tú dile… Mira, tú dile, ponte la de Valeron y cuando esté la F1 dices… Verstappen, bien. Ya está. Dile eso. El plan va a funcionar. El plan, tú diles el plan, tú diles el plan. Eh… No, pero a ver, lo del plan es una cosa que es muy fácil. Para el año que viene, los coches cambian. Como que van a hacer triqui, triqui, en el chasis de todos y van a ser más fácil adelantar. Como Iron Man en la A3, que de repente el traje es de una tecnología… Es lo mismo, es lo mismo. De hecho, Fernández Balón, el año que viene, lo interpreta Robert Daniel. Qué guapo. La temporada de F1 que más me gustó fue la que pusieron la opción de poner el Kers o no. ¿Sabes? Esa temporada fue increíble. Y todavía creo que estaban los neumáticos de Bridgestone o Firestone. Que podían elegir. Sí, ahora son Pirelli todos. Ahora son todos Pirelli, ¿no? Pero antes era… Sí, sí. Bridgestone y Michelin. Ah, era Michelin, es verdad. Michelin, Michelin. ¿Te ha gustado algún deporte a ti alguna vez? Mira, punto número uno. La F1 no debería ser considerado deporte porque… Sí, porque… Me gusta, pero estoy en parte de Red Bull. Porque si estás calmando combustibles fósiles… Casio, puedes buscar… Un segundo. Puedes buscar el Red Bull para este gran premio. Red Bull Turquía 2021. Perdona. El deporte, que no es un deporte. Sí, que no es un deporte. Sí, que si más calmando es un deporte y ya está. Una vez soñé… Es que hice un hilo en este verano, porque soñaba muchísimo… De sueños y tal. Y una vez soñé que pilotaba un Fórmula 1… Un vídeo en Twitter, ponlo en Twitter, perdona, Casio. En Bahrein. Pilotaba un F1 en Bahrein y los traía contra un yate. O sea, fue un sueño guapo. Pero el circuito está medio en el desierto. Ya lo sé. Y además es de noche, entonces le he dado una cosita. Sé que es muy difícil pilotar un F1. Es muy difícil. ¿Sí? Muy difícil. ¿Difícil porque es técnicamente difícil o porque en cuanto arrancamos a Ramuna Verde? No, porque haces un trompo. Yo te digo que no los tienes rectos, ¿eh? Claro. O sea, es cena. La fuerza… Las fuerzas G en las curvas es una locura. Que se ponga un fechito. Que se pongan rodillas, ¿no? Que se ponga un cristal. Ahora ha puesto… Ahora ha puesto un fechito la fuerza G en las. No, le han puesto una movida. O sea, que tuvo un protector. Se llama el halo, ¿no? Que… O sea… Pero… ¿Cómo ven con esos medios? Ah, sí, mira, mira. Ah, mira, este es el Red Bull que van a hacer… Red Bull normalmente es del color del Red Bull, de azul oscuro. Pero han hecho este en honor a Japón por Honda. Y mira qué guapo está, ¿eh? Está guapo los colores, ¿eh? Está guapo. Fórmula 1 es bonito. Como coche es muy bonito, muy estético. Pero ojalá… Eso es el halo. Esta sí. Mi Fórmula 1 favorito siempre fue el de Camel, tío. El que hace muchos años. Camel. Fórmula 1 o Camel. Camel. Camel a lo mejor… Es que cuando todavía estaba el tabaco en la Fórmula 1 es cuando molaba, tío. Sí, es verdad. Y desde que se quitó Marlboro de Ferrari… Ya no me gusta Ferrari. Marlboro. Y un cigarro sacado por… Claro, coño. Mira, está guapísimo. Mira qué chulo es el Lotus. Está guapo, en verdad. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Y en cuanto ganaba, el tío decía… Líatelo, gordo. La barriera del coche. No, esto no ganaba. Esto no ganaba. Está guapo. No, no, creo que… Hace un canuto en ruedas. Me encanta, de verdad. Pero que es… O sea, el coche de Fórmula 1 nos parece muy estético. Porque luego hay otras cosas de… Por ejemplo, a mí, los de la NASCAR… Esto me parece bien. Pero es que son todos iguales, tío. Es que no hay… No hay espacio. No hay espacio para… Tenéis un tío que diré ni… Ni de Fórmula 1, ¿eh? Pero quiero decir… No hay mano, ¿no? Claro, no hay… Esto está hecho para que vayas muy rápido. Bueno, pero si te tiran una… Claro, es que es eso. Claro, pero si te tiran una concha azul, ¿qué haces? Ahí ya ir rápido no te sirve. Mario Kahn en la vida real se debería. Bueno, esto no da para más. No sabe mucho más de Fórmula 1. Vale, yo tengo una cosa muy guay, pero necesito ir a mear, ¿vale? O sea, que voy a mear y cuando venga, eso es guay. Vale, vale. Haz plano debate de ellos, por favor, Casio. Que va a estar muy bonito. Y debatid de lo que sea, ¿vale? Vaya cuñaos, porque alguien no está de acuerdo con tu opinión de la Fórmula 1. ¿Por qué? Vamos a ver, que quede claro. No tengo ni putes de Fórmula 1. Si tú quieres… No, no, ni yo tampoco. Si tú quieres hablar de Fórmula 1, ven. Que hablen, que hablen los expertos. No, no, que ven. Ven, cógete un ave de donde vivas. Ven, pega en la puerta y dice, oye, que vengo a hablar de Fórmula 1. Y lo mismo te deja entrar. No, no. Vengo a hablar de Fórmula 1. Yo invito a todo el mundo, el que quiera hablar de Fórmula 1, que venga. Y el resultado está ahí. Hay cosas que problemas con la Fórmula 1. Que es muy difícil morirse. Muy difícil morirse haciendo Fórmula 1. O sea, muy difícil tampoco, ¿no? Hombre, hoy día es más difícil morirse. Te gusta más la moto GP, entonces. ¿Se caen más las motos GP? Hombre, hay mucha… Hombre, el chasis eres tú. Yo no entiendo, ¿por qué en la Fórmula 1 hacen como 346 vueltas? ¿Por qué no hacemos 10 vueltas y ya está cada uno para su casa? O sea… Porque tienen que… O sea, no, que sea un poco duro, ¿no? O sea, porque si son 10 vueltas, solo te lo pasas bien. Coño, pero si quieres que sea duro, puedes hacer… Vale, mientras hay 10 vueltas, os leéis el Quijote, ¿sabes? Es cuestión de hacerlo difícil, es cuestión de hacerlo entretenido, ¿sabes lo que te digo? Pero, hombre, yo no sé si se hace por distancia, porque cada circuito me dirá algo, o se hace por tiempo, no sé. Es por distancia o tiempo. Que hay una estrategia detrás de, en plan, en la vuelta número 34, me meto la curva de dentro, tal, en plan, que está realmente pensado porque es un plan a largo plazo. 300 kilómetros. 309, 305, bueno. Bueno, pues que coja un ave, tío. A mí coño me cuenta. Vale, vale, entiendo, pero vamos a ver.